la revista como tiene sus departamentos de medicina de economía y política de deporte también tiene su departamento turístico y el gurú es miguel calzada que va a poner a caminar por quinta vez la gente a pie en ciudad nueva muchísimas gracias por recibirme bueno con gusto este es como el banderazo formal y si no paso por aquí a anunciarlo el evento no se da y estoy cerrando con broche es mañana la quinta edición del rally a pie ciudad colonial yo como ctn que tenemos 25 años hacemos diferentes eventos durante el año de educación y de valorar y de conocer más lo nuestro si no conocemos lo nuestro no lo podemos promover la ciudad colonial tiene demasiado historia demasiado que ofertar demasiado que se puede conocer ya en el mundo entero hay muchas opciones de caminar cada vez que vamos a eeuu caminamos vamos a europa caminamos pero nosotros no tenemos cultura de estos más en familia entonces el tema es que de esta quinta versión hay lugares nuevos que de los cuatro anteriores la ciudad la misma para la misma catedral parece como que el editorial del listín lo hiciste tú hoy yo te habla del esplendor que debe tener recuperarse en la zona y además hay que agradecer que en el congreso se pudo aprobar esta segunda etapa del préstamo bueno primero demostraron que eso no lo manejaba alguien pero ya ha demostrado ya lo aprobaron es correcto pero en realidad a uno del prm que se vendió para que se aprobara no se fue pero en realidad eso suma porque hay inversión extranjera apostando la ciudad colonial cadenas hoteleras entonces no íbamos a dejar esta inversión por mitad lo que se invirtió se ve en los cinco rally que hemos hecho hicimos el primero antes de que soterraran la ciudad ahí estamos viendo imágenes de de apoyo promocionando lo que es la ciudad colonial pero más que todo lo que yo quiero es que ustedes yo sé que conocen mucho más que yo y don jose don mulio hay un callejón que se llama sal si puedes que es una de las paradas que tenemos pero eso no lo conoce todo el mundo el una de las atractivos de este tipo de no si lo digo ahora vamos a ver es que tiene que ir con nosotros en grupo hay otro sitio llama venga ahora otra otro museo que yo conocí hace unas 34 semanas armando esta ruta vamos a caminar como 5 kilómetros salimos las 3 de la tarde y regresamos a las 6 de la tarde al parque colombia a la clausura cinco kilómetros por la zona colonial lo que pasa es que tenemos varios y exacta porque para venir de conocer me estaban diciendo que de las aones más grande que el distrito nacional en la ciudad colonial es un kilómetro y medio cuadrado a nivel de distancia pero caminando en zig zag tenemos los dos extremos más distantes que son en este rally eso lo puedo decir la iglesia de santa bárbara y montesinos en esa en ese medio hay una cantidad de iglesias callejones y museos yo no conocía porque intramuros es correcto yo no conocía ni nada la misericordia de la puerta de misericordia no nosotros llegamos ahora casi atrás al lado me refiero que a bueno el perímetro sí sí pero obviamente hay una serie de áreas que que hoy se han integrado y son parte de lo que la ciudad con el conde en la línea es correcto se correa desde la fortaleza osama al palo baluarte pero le comentaba en el instituto duartiano un kilómetro don jose de un listo hace qué tiempo ustedes no van al instituto duartiano bueno fui hace mucho hora pase ayer por ahí pero entró no ok es una palabra el museo hay que sentirse orgulloso de lo que es esto yo estuve pero no las representaciones de los muñecos de ser los dioramas y todo la representación de todo lo que era la casa y el destino de cada área de la casa del guardia y las estaciones con los muñecos de cera tamaño natural bueno es una gran oportunidad porque porque vivimos hablando del extranjero lo de fuera un museo en aire acondicionado tiene estaciones con muñecos de cera tamaño natural con cabello natural que van mostrando la historia desde que aguarte lo montan en un barco para sacarlo del país porque estaba medio cabeza dura rebelde hasta hasta la muerte de duarte todo el proceso en aire acondicionado con guías profesionales jóvenes que hacen sentir a uno está orgulloso no sale y en realidad eso sí señor tenemos esta parada porque al pasar por santa bárbara que vamos a bajar la católica tenemos la oportunidad de entrar a este instituto duartiano eso es lo que puedo decir pero la idea es los adultos 350 pesos le damos su camiseta su mapa vamos juntos todos hacemos este recorrido tenemos puntos de hidratación en varias varios puntos de la zona agua refresco a los niños le tenemos pedialítica es el suero pediátrico con aliados de los que nos están patrocinando entonces tenemos un boleto que le damos para las rifas nosotros debemos tener alrededor de 40 rifas diferentes en la clausura vamos a hacer dos reconocimientos aprovechando que el evento está montado un reconocimiento es a la asociación de hoteles de santo domingo que su presidente roberto enríquez el mismo día mañana cumple en 25 años de haberse fundado esta asociación tenemos un reconocimiento al alcalde david collado porque obviamente ha jugado un papel para que esto también camine en la zona y hay que ser agradecido de lo que está pasando no es nada político esto es más que todo los participantes de estos los niños de la que restaurar el interés en la zona porque yo hacía un rally toda la mañana lo que pasa que los puntos que yo iba me lo han me lo han cerrado era café no no yo iba primero iba a al banco de reservas salí en la puerta había un señor que vendía una carnita con unos fritos de ahí era gastronómico gastronómico no de ahí entonces me la comía con un amigo que tenía una editora ahí un poquito más frente a duarte a la dos cosas ya no están pero hay pero pero se va a sorprender mire hay una cantidad de restaurantes y hoteles boutique hoteles que no imaginamos y pasamos locales mucho pero bellos bellos hermosos y tenemos entonces esta oportunidad de ver balcones que desde el vehículo no vemos entonces tenemos la oportunidad de les gusta cuánto te leyó conté en la habana y ayer 7 en la calle si se van a 7 hoteles como ustedes si yo con él es de 4 habitaciones pero con camarero y un servicio caro porque son personalizados atendido por su dueño queda alguna biblioteca no no creo no creo pero si hay una tengo que explicar parqueo de espérate en el parqueo de del de la josé rey y conde en la hostos como el señor que está en la hostos como el señor que está en la hostos como el ser que era la tienda son librerías la tienda son librerías pero ya habían y cualquiera de temática la tiene clasificada su librería por tema muy bien y aún en la noel que ahora un museo yo creo que esquina josé reyes había una es un vendedor pero el libro de viejo la biblioteca del distrito era que estaba en la casa en la tercera orden tengo que frente al con perro para explicar esto también cuando decimos la palabra rally la gente cree que un reloj de arena y un tiempo límite de hacer algo o una prueba de comerse huevos han cochado no es eso la prueba es lo que hacemos todos los días tomar fotos con el celular subir esas fotos a las redes personales y taggear nos a nosotros entonces estamos vendiendo la ciudad colonial al mundo que conozcan las las sorpresas que tenemos allí entonces cerramos con una gran fiesta en el parque colón con tarima con orquesta y ahí es donde se realizarán los reconocimientos y se realizarán las rifas pero tengo que agradecer a todos los aliados que de verdad por cada vez que miguel calzada ctn arma un evento que lo que estamos educando a valorar y a querer lo nuestro y como medio de comunicación especializado con esto logramos contenido tanto para el canal como para la revista puro turismo pero es muy importante que un evento familiar hay personas de la misma zona que no conocen donde viven no sé no salen de su de su área entonces esto da la oportunidad ustedes conocen el museo las estatuas de los chinos homenaje de los chinos que miraron a república dominicana el barrio chino no no hay que ir al rally aquí hay que ir al y hay una cosa que yo que yo no sabía que existía a la josé gabriel garcía mirando al malecón frente a montesinos una parquecito exacto y hay una placa una tarde al faro nombre de todos hay un chinito hay una estatua de una familia china con todos los nombres que lo que vinieron pero se desarrolla macho nada uno de ellos más un año llegó el otro día no no tiempo a poner asiático pero lo que pasa que emigraron a buen número pero 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 el que es diferente un peruano ecuatoriano por allá pero el tema es también que ahí se han robado muchos artículos de metal que eran conmemorativos los respuestas que incluso ahí por lo frente de montesinos había una placa que decía por aquí entró el primer cable submarino de comunicación telegráfica y todas esas cosas desaparecieron por el vandalismo mañana sábado mañana sábado mañana sábado de dónde partir salimos del parque colón a las dos y media de la tarde la inscripción tiene que ser hoy o mañana mañana en el mismo parque de a partir de las 12 el mediodía en el parque tenemos el parque colón inscríbase como en la zona vamos a mover la economía luego terminamos se queda cenando la zona mañana es 30 le va a venir un cafecito a los tenemos café frío y caliente inclusive unos muchachos en patines de indubán van a patinar entre los participantes brindándole café frío y caliente o sea hay gente en bicicleta y nada hay gente con su perrito que van a participar en el mismo parque colón siempre hemos salido de otro parque y terminamos el parque colón ahora vamos a salir del parque granf y donde se va a ir ya nosotros hicimos salida del parque duarte del parque villini del parque maría de toledo ahora vamos a salir del parque colón y volvemos al parque colón y ahí vamos a tener un ambiente de fiesta navidad decorativo de la época pero a qué hora 6 de la tarde debemos estar en el parque porque al aceite oscuro ya entonces ya tenemos ahí a todo el mundo ubicado y donde parquea la gente que va a esa actividad mucha gente ya baja en uber otra gente llega temprano y parquea la ciudad y toda otra cosa fíjense lo que genera la asociación de bares de la ciudad colonial mañana tiene una ruta de oferta especial en la noche hay más de 20 bares participando no es un evento nuestro pero tiene que ver que mueve la misma oferta de la zona entonces hay en la catedral hay misa creo que hasta las 5 la tarde y luego nosotros tenemos esa parte para fines de celebrar esto en la fortaleza hay una actividad o sea el tema parqueo ya todo el mundo se adapta faltan parqueo pero el que llega temprano encuentra un buen espacio otro bajan en uber otros se van en uber y esa era una opción que no teníamos antes bicicleta patinetas de batería patines y a pie no van a cerrar la ciudad absoluto la ciudad tiene su vida se van a cruzar calles tenemos la policía a la policía turística tenemos la policía municipal tenemos la policía nacional tenemos una participación de alrededor de 11 embajadores cuerpo diplomático con sus familias participando cuerpo consular invitados relacionados de la misma prensa y que si no conocemos lo nuestro no lo podemos promover y la mejor forma de disfrutarlo en familia esa es la que distinto hay del que va y paga y entra y el que se anexa y tenemos unas camisetas tenemos un brazalete y obviamente todo lo que se va a brindar en los puntos de hidratación en la camiseta y brazalete bien es un control no veo mañana entonces yo lo espero porque así te me enseña dónde era la carnita pero nadie sabe si ese señor tiene un pariente gracias gracias a ustedes